Ayer se clausuró un curso de marroquinería que venía dictando el SENA en Villa del Rosario. Muchos cursos se han venido dictando durante este año. La Secretaría de Desarrollo Comunitario, en asocio con la Secretaría de la Mujer, han venido trabajando para darle capacitación a las mujeres de Villa del Rosario. Ayer finalizó este curso de manera muy positiva, con un evento especial de clausura, donde inclusive los abuelos tuvieron la oportunidad de bailar, de cantar, de decir coplas, para amenizar un poco esta tarde de clausura de este evento. El SENA y la Alcaldía de Villa del Rosario lo que han querido hacer con estos cursos es precisamente sembrar esa semilla productiva, como ellos la llaman, para que después de que finalicen estos cursos, pues ellos comiencen con sus propias microempresas y puedan, por qué no, obtener el sustento diario a través de estas microempresas que organizan. Precisamente hablamos con el ingeniero Fabio Humberto García Gómez. Él es el subdirector del SENA en Norte de Santander y nos hace un balance de lo que fue este curso tan importante. Bueno, estamos hablando de alrededor de 35 personas en total del grupo, de los cuales 5 son hombres y el resto mujeres. Pues es un resultado bastante satisfactorio que permite hacer algo que es como el objetivo fundamental que tiene el SENA para la presente agencia, es creación de unidades productivas. O sea, la gente tiene que ser emprendedora, generar su propio empleo y lógicamente propiciar la creación de unos nuevos. Doctor, sabemos que aquí culmina la capacitación por parte del SENA en cuanto a marroquinería. ¿Podrá la gente contar con unas ayudas externas en cuanto al trabajo que deseen realizar? Los aprendices van a recibir un capital semilla que está fundamentado en unos materiales básicos para que puedan hacer sus primeros productos. Ya posteriormente, y como lo manifestó la secretaria de la Mujer y el mismo secretario de Desarrollo Comunitario, ellos plantean, digamos, lo que asignar unos recursos para la vigencia del 2011 que facilite el fortalecimiento de estas unidades productivas y lógicamente el SENA estará pendiente de asesorarlas y orientarlas en la parte de tecnología blanda, o sea, cómo se organizan, la parte contable, la parte administrativa, que facilite su desarrollo. Doctor, ¿tendremos la participación de esta unidad en las ferias y fiestas de Villa del Rosario? Las unidades productivas tendrán, están gratuito, a partir del 15 de octubre, donde ellos podrán exhibir no solamente esos productos, sino también los podrán comercializar. También las beneficiadas del curso de marroquinería estuvieron con Telefrontera, contándonos cómo les había parecido y cuáles son los proyectos, los planes que tienen a un futuro muy corto. Bueno, estoy muy contenta porque aprendimos muchas cosas, amigas, aquí compartimos muchas cosas buenas, hoy finalizamos ya el curso y una muy bonita experiencia porque realmente fue una capacitación muy buena porque esto es bueno para las mujeres que necesitamos aprender, capacitarnos en algo. Y estoy muy contenta por eso y a la profesora Gleis también porque nos enseñó muchas cosas. Bueno, principalmente a la alcaldía que nos apoyó, con la maquinaria también, así para poder lograr el curso, finalizarlo, a la alcaldía, a las mujeres de desarrollo comunitario y al SENA. Pues la verdad para todas fue algo nuevo porque cuando empezamos éramos novatas en todo el sentido de la palabra, no teníamos ni la más remota idea de cómo era el procedimiento, pero gracias a Dios con esfuerzo de la profesora logramos con éxito llevar a cabo todo el proceso de marroquinería. Esto fue gestión del SENA y de la alcaldía municipal, enlace municipal. Zayda, ¿han pensado ya a futuro formar una unidad de pronto con otros compañeros para empezar a trabajar? Claro que sí, aquí, o sea, terminando ya un curso que fueron 370 horas, aproximadamente tres meses, se han conformado tres grupos de unidades productivas, el SENA ya aportó lo que es el plan Semilla y obviamente aquí estuvieron en la clausura funcionarios de la alcaldía, los cuales también están muy interesados en apoyarnos porque la mayoría somos mujeres cabeza de familia, emprendedoras con mucho entusiasmo y deseos de salir adelante, con hijos y todas estas cuestiones. Entonces, bueno, es eso, ¿no? ¿Estás satisfecha entonces con la capacitación que recibió? Claro que sí, conforme, muy contenta porque todos logramos a plenitud lo que desde un principio se propuso, terminar el curso y lograr las unidades productivas, o sea, seguir adelante, no quedarnos estancados, sino surgir en unidades productivas, salir adelante, sacar a flote todo lo que se aprendió.